Año 2064. Después de la Tercera Guerra Mundial, hubo una unificación de países formando hacia una nueva nación, la Atamunida, un solo gobierno para todo el pueblo latinoamericano. Este gobierno implementó un toque de queda por el cual los ciudadanos no pueden estar en la calle a partir de las 2 de la madrugada, ya que la contaminación del planeta ha hecho que la atmósfera sea un coladero de radiaciones en horas nocturnas. Me dirijo a todos los ciudadanos y ciudadanas. Estas palabras son para dar un comunicado oficial por motivos que son de conocimiento público. La crisis en los estados caribeños. Esta crisis ha traído un aumento en muchos productos que ahora son considerados de lujo. Garanticemos el presente para nosotros hoy y el presente de nuestros niños, porque el futuro no existe. Nuestros científicos lo han demostrado. Íntimamente los invito a que seamos humanos. Espero que todos reflexionemos cómo funciona el mundo y podamos defender nuestros intereses. Buenas noches a todos ciudadanos y ciudadanas. ¿Es necesario el foco? ¿Me podrías sacar el foco, por favor? No es necesario el foco, en serio. ¿No te parece como que en películas antiguas tener el foco así? Por favor, en serio. Te agradezco mucho si sacas el foco. ¿Qué quieres saber? ¿Asesinato? ¿Qué asesinato? ¿De qué? Ni siquiera conozco a esa persona. ¿Por qué creen que maté a esa persona? ¿Por qué creen que fui yo que maté a esa persona? ¿Y eso qué tiene que ver? No fui yo la última persona que pasó por ahí. Guisarda me vino a visitar más tarde. Guisarda, una amiga, pero claro, llegó tarde a la cita así que lo más probable es que no haya salido porque se cortó la luz. Cuando yo estaba llegando, que me vieron en la cámara, ahora ha sido una y cuarto, sí, más o menos porque llegué, me cambié, preparé el lugar y si ella llegaba dos en puntos cuando se apagó la luz, justamente que bueno, eso ya ustedes lo deben saber, ¿no? Trabajan para ellos. ¿A qué hora cortaron las luces? Ahora llevo a ella a casa. Trabajan para ellos. 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 ¡No, sin duda, no! Trabajan para ellos. Pero estoy seguro que ella tampoco fue Estuvo conmigo toda la noche De hecho amanecimos Si, si pasas por mi En mi casa adentro está toda la prueba Todavía ni siquiera tuve tiempo De limpiarla ¿Cómo te puedo explicar? Son cosas de mi intimidad No, no, no Nosotros solo Debíamos a tener Una cita más como siempre Y esa noche ya llegó tarde Ya las cosas no arrancaron bien Yo de todas formas Agarré lo último de café que tenía Estoy seguro que es el único café En el barrio Y obvio Se lo hice a ella porque Ni sé por qué se lo hice al café La verdad No sé, pero Es porque es ella No sé Acá Pero vamos a... Tres Tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabés? ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando me di cuenta ya había llegado al fondo porque sabe, ya sabe cómo, sabe cómo hacer para que salga lo peor de mí, sabe. Y en ese momento tenía un arma muy poderosa que era mi bebida preferida, el café. ¿Sabes qué hizo con el café? Lo partió. Mis libros que podría haber comprado para estudiar con esa taza de café, la moto que podría haber comprado, lo partió y lo derramó. ¿Te imaginas cómo quedé yo? ¿Te imaginas cómo quedé yo? ¿Te imaginas cómo quedé yo? Era la última taza de café en mis dos años y medio de abstinencia, era la única taza de café y ella simplemente bien, como hija de puta que es, simplemente lo partió. No lo quería desperdiciar, lo chupé. Lo chupé de la mesa, lo chupé del piso, lo chupé de sus zapatos, lo chupé de su rodilla, lo chupé de su pecho, lo chupé de su cuello. Y cuando menos me di cuenta habíamos arrancado el juego. Tenemos un juego, no sé... Esta cuestión de locura que tenemos y también al mismo tiempo poder desnudarnos enfrente uno del otro y no tener esa careta como tenemos enfrente de todas. Como ella generalmente lo tiene con lo más hipócrita que es, se enfrenta a los otros, conmigo no lo puede ser y entonces conmigo se saca la careta y yo... también con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy muy bien! ¡Muy bien! ¡Algón! ¡Huur! Cuando nos damos cuenta somos dos animales, dos bestias que estamos destinados a estar juntos pero al mismo tiempo destinados a hacernos daño todo el tiempo. Y nos encanta. Nos odiamos, pero nos encanta. No podría vivir con ella más que dos días porque estaría muerto. Ella tampoco es conmigo, pero sin embargo nos encanta. ¡Hija de puta! ¡Me activaste la otra piel, hija de puta! ¡Hace un trocito de la U.S.I.! ¡Quieto! 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 ¿Quién es ratoncita, hija de puta? 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 ¿Quién ronc... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, hija de puta! Creo que te rompí una o dos costillas. Por lo que duele creo que está, hija de puta. Cuando me di cuenta que estábamos rotos pero rotos por dentro y por fuera ambos. Te odio. Te odio. Hemos llegado a ese punto cuando en realidad lo único que queríamos es encontrar a uno al otro y sentirnos vivos tal vez. Y matándonos nos sentimos vivos. Y todo por una taza de café. Y su alma prefería el martillo. De muy chica que le gustaban los martillos. Y yo entregadísimo accedí. Es raro pero rico. Bueno, es como es esa cuestión de libertad que se siente uno con el otro y de estar ahí y de que no importa si hay luz, si no hay luz, si las estrellas explotaron, si no explotaron. Cuando me di cuenta amaneció, salió el sol. Y ella no estaba como obvio que lo quería suponer. Obvio, era obvio que no iba a estar porque me guisarda. Ella es así. Nosotros somos así. Cuando hablo de los ojos lo único que podía sentir era ese sabor asqueroso a sangre que tenía en la boca. Lo único que pude ver era mi casa toda hecha un desastre y ella no estaba. recuerdo que quise, 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 intenté en un punto creer que estaba en el baño o volvería y salgo afuera para para ver si no estaba ahí de última, no sé, limpiándose sus heridas y y la vi pero ya sé, estaba yendo y ya ves que se llevó a mi casa y lo único que me había sobrado no me extraña de ella para nada y mi llave y bueno y después nada llegaron ustedes me encontraron y me dijeron que soy culpable de un asesinato lo único que yo soy culpable es de quererla tanto y odiarla al mismo tiempo y y y ser unos no sé animales con pasión con odio con pero odio a nosotros nosotros nos amamos no sé les odio al 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 sistema a ustedes a a a a maldito mundo de mierda que vivimos y en donde el único lugar que podemos tratar de ser nosotros mismos es ahí con nosotros y de qué forma de la peor pero somos nosotros así que no me vengan culpando un asesinato no me vengan culpando de 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 nada que no es no o no 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 ni Gracias. 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 Gracias.